6. A mi perro le encanta. Es el único pienso que se come solo, sin tener que añadirle, latitas húmedas, ni un poco de salsa de la comida que sobró, ni nada en la cara saboreando comida, cara saboreando comida, cara saboreando comida. Fue a abrir la bola a olerlo, y en cuanto le echen el comedero, fue disparado a comerlo. No dejó ni un grano. No me lo puedo creer. En 7 años de vida de mi boxer, he pasado por las mejores narcas, Aana, Wolf of Wilderness, Origen, Marcus, Mulle, y marcas hipoalergénica, y la mayoría con salmón. La de pasta que me he dejado en pienso. Si lo hubiese sabido antes. He comprado este pack solo para probar, porque ninguno le gustaba ni le sentaba bien, pero con este me he quedado alucinado. No ha comido, ha devorado, y las heces perfectas. Bronson ya por fin manos en oración, manos en oración, manos en oración, cara con ansiedad, y sudor, cara con ansiedad, y sudor, cara con ansiedad, y sudor, ya tiene su pienso, acompañado de sus probióticos, que le sientan de maravilla. Estamos los dos felices. Cara radiante con ojos sonrientes, cara radiante con ojos sonrientes, cara radiante con ojos sonrientes. Número 5 Tengo dos perros en casa, caniche toy y husky, y con las dos he tenido la misma experiencia. Llevaba varios meses cambiando de pienso porque no encontraba ninguno apetecible para ellas. Siempre me dejaban las bolas en su cuenco sin comerlas, o a los tres días se aburrían de las mismas. Pero desde que probé darle a mis mascotas, este pienso les encanta y no dejan de comerlo. De todos los piensos en el mercado es el único que les gusta, y ahora no se lo cambio por nada. Se nota que está hecho con ingredientes de calidad apetecibles para ellas. Sus necesidades las hacen bien. Buena textura olor normal y sin gases apestosos. Problemas que he tenido con otras marcas como Eucanuba, Advance, Royal Canin, Taste of the White, etc. Tienen un pelo precioso, fuerte y una piel sana. Número 4 Mis perras estaban acostumbradas al pienso low cost de cierta cadena muy conocida en España, pero cuando me puse a investigar vi lo perjudicial que era y decidí comprarle marcas más buenas. Primero probé con una marca de veterinario que empieza por G, y aunque les fue muy muy bien, el precio era bastante elevado y no podía permitírmelo ya que iba a saco por mes, y costaba el saco de 12 kilos casi 60 euros. Así que decidí probar este y no tiene nada que envidiarle. Es una marca bastante reconocida y el formato de 15 kilos con los precios que se suelen encontrar aquí hicieron que me decidiera y oye, que he notado una mejoría en el pelo de las perras y en su energía bastante notable. Lo recomiendo bastante. Número 3 Mi perro ama esta comida, más bien ama la marca True Instinct. Siempre le compramos a esta marca y le vamos variando el sabor. Come con mucho gusto, cosa que no con todas las marcas le pasa, y no coge peso, está castrado y es mayor. El pelaje le queda muy bonito y no le da alergia corporal, que a veces se rascaba de más, y nos dijeron que podía ser por la comida. Seguiremos comprándolo. Número 2 No puedo decir que está buenísimo porque no lo he probado jajajaja, pero a mi perro le encanta, y además soy una maniática en los dientes, y no se le ensucia como me pasaba con otros piensos. Ya lo he comprado como 4 veces cambiando de sabores. Número 1 Siempre he comprado alimentación eucanuba para perros pues como creador de Husky se encuentro la variedad, la composición y los complementos vitaminicos necesarios para que mi camada disponga de la mejor alimentación posible. Especialmente, la composición y los complementos vitaminicos necesarios para que mi mamá disponga de la mejor alimentación posible. A veces se encuentran las croce, la買en de los métodos también, ¿Qué tal vez tengo que hacer que eso no se encuentro la mejor alimentación y los precios, que lo tengo que hacer que lo hacen que la mejor alimentación posible. ¡Gracias!